Más de 1.400 jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior asistieron al Teatro del Pueblo a la conferencia impartida por Jordi Rosado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas. En entrevista, el conductor manifestó su sentir por compartir esta charla con los nayaritas. Yo era los chavos, era el trabajo con ellos, eran muchísimos, como 1.300 más o menos yo creo, y bien, se portaron increíbles porque poder platicar con chavos de esa edad que son como entre 15, entre 14 y 18 años y que estén dos horas tan tranquilitos y bueno, con mucha risa y cosas, pero más bien tan atentos, pues es algo que es muy padre y que agradeces mucho y pues muy contentos, creo que era muy importante tocar el tema hoy de todo este asunto de la equidad de géneros, de la violencia entre el noviazgo que lamentablemente está muy fuerte, de la autoestima, hablamos de ligue también, hablamos de conseguir los sueños y yo creo que los chavos se fueron, no creo, estoy seguro que se fueron muy contentos porque ahorita la verdad hubo una excelente respuesta. Jordi Rosado habló de la importancia de que el gobierno del estado impulsa este tipo de eventos sobre un tema tan delicado como lo es la violencia. Bueno mira, me parece increíble, yo soy de la idea de que información es verdaderamente poder y yo creo que los gobiernos del estado, de los estados que verdaderamente hacen trabajo, buscan esto, organizan eventos como este, o sea, todo estuvo perfecto, no hubo un solo problema, todo muy bien organizado, lleno a full y que verdaderamente organizan este tipo de pláticas, es increíble porque al final los chavos son muy inteligentes, lo que necesitan nada más es información objetiva y derecha. Si un chavo tiene buena información puede cuidarse bien, si no tiene la información no se puede cuidar, entonces cuando tú ves un gobierno del estado como este que verdaderamente trabaja, hace pláticas, ve, hace monólogos como el que va a ser hoy en la noche de Lupita Sandoval, hace tantas cosas, verdaderamente te da gusto porque sabes que se está ayudando. Pórtate mal pero cuídate bien, es un mensaje que el conductor deja a los jóvenes y los invita a estar bien informados para no caer en el mundo de las drogas. Yo les diría a todo el mundo, sobre todo a los chavos, yo tengo como una frase que me gusta mucho decirles y es, pórtense mal pero cuídense bien, lo cual desde mi punto de vista resume, no vas a dejar de ser chavo, no vas a dejar de divertirte, pero divierte de una manera cuidadosa, con protección, con ciertas medidas, con información, porque tú no vas a dejar de ser chavo llegar a una fiesta y bailar y reventarte y enamorarte, pero ya cuando te lleguen y te ofrezcan dos tachas, ahí es donde con una droga de esas tienes que saber qué es lo que vas a hacer, lo explicó, y tener información para no regalar, entonces yo lo que les digo es, pues te digo como que lo englobo, pórtate mal pero cuídate bien. La directora del Inmunay, Rosa María Cortés, en nombre del gobierno del estado, entregó un reconocimiento a Jordi Rosado por su participación en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, con imágenes de Roberto Temblador, Janet Velázquez, Nvisión.